Querida Comunidad Universitaria Tomasina, bienvenidos a este año 2021, un año de grandes retos para nuestro plan seccional, el año de las bodas de plata de nuestra seccional Tunja. Estamos preparados para recibirlos con la mejor tecnología de la ciudad, con todos los protocolos de bioseguridad, para que desde la casa o acá en los campus universitarios podamos cumplir nuestros objetivos. También encomendamos a nuestro amado Dios la protección y la salud de todos los miembros de nuestra familia Tomasina y desde luego la reacreditación institucional multicampus de nuestra amada Santo Tomás.